Bienvenidos, gracias por acompañarnos hoy. Estamos muy agradecidos por su asistencia en este día. Hemos orado que Dios obre a través de estos servicios. Si es su primera vez en la iglesia, queremos darle un regalo. Vaya a ivedlancaster.org diagonal conexión, llene el formulario y al acabar el servicio, vaya a la mesa de bienvenida y reciba su regalo. A continuación tenemos algunas oportunidades para crecer. ¿Está listo para reunirse con su grupo de crecimiento en persona? Pues el plan para regresar a los grupos sigue siendo implementado y el siguiente paso es el 9 de septiembre. Todos los grupos se reunirán por medio de IBL en vivo.td para escuchar lo que Dios ha puesto en el corazón del Pastor Collins. Ahí él compartirá principios bíblicos y más información sobre el regreso de los grupos a la propiedad de la iglesia. Marque su calendario para estar presente. ¿Extraña el estudio bíblico de media semana? Bueno, tenemos buenas noticias. El estudio bíblico de media semana reiniciará el 23 de septiembre a las 7 pm. Para más información visite ivedlancaster.org. Padres de familia, el Rally de niños dará inicio una vez más el 20 de septiembre durante los grupos de crecimiento en el Walter Center. Las normativas del Departamento de Salud se seguirán durante el Rally. Para más información visite ivedlancaster.org. sea renovada con esta conferencia refrescante en donde usted será desafiada a florecer para el Señor. Esta conferencia será un evento gratuito del 17 al 18 de septiembre. La hermana Francie Taylor invita a todas las damas del Ministerio Hispano para participar en una sesión especial solamente en español el viernes a las 9 de la mañana. Acompáñenos el jueves después del servicio vespertino para un compañerismo de postres. El costo será de 5 dólares por persona. Para reservar su postre o recibir más información actualizada, por favor visite ivedlancaster.org.damas. Gracias por venir a adorar a Dios con nosotros hoy. La iglesia está aquí para servirle. Puede dar sus diezmos y ofrendas a través de la página dando.ivedlancaster.org. Siga las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube para seguir en contacto. Ahí encontrará contenido para animarle, información sobre la iglesia y más. Claro, la página web ivedlancaster.org siempre está disponible. Gracias por estar con nosotros hoy y que disfrute el servicio.